Vamos a darle un poquito de tono nomás Dice, mi tita mía, Dalles de la Sierra ¡Solee! Dice, mi tita mía, ya no me desprecies Ya no me atormentes, ya no me hagas padecer Si tú bien lo sabes que te quiero tanto Como no he querido a ninguna otra mujer Soy farrandero, me gustan las tragos Pa' que te lo niego y al cabo lo has de saber Si tú bien lo sabes que te quiero tanto Como no he querido a ninguna otra mujer Dice, mi tita mía, ya no me desprecies Ya no me atormentes, ya no me hagas padecer Si tú bien lo sabes que te quiero tanto Como no he querido a ninguna otra mujer Como no he querido a ninguna otra mujer Como no he querido a ninguna otra mujer Si tú bien lo sabes que te quiero tanto Como no me hagas padecer